¿Por qué el Creador construyó un universo repleto de imperfección, miseria y pecado? Entre los eruditos del cielo y del infierno, esta pregunta es conocida como el enigma de los pesares. Si el pecado es parte en sí mismo del gran diseño, siguiendo esa definición, ¿no sería el pecado divino? Una pregunta para los sabios, aunque hay un grupo particularmente inquieto con el tema. Los Néfilin, la brole de ángeles y demonios, guerreros, despiadados, imparables. Solo querían sangre, hasta que fueron traicionados por cuatro de los suyos. Guerra, muerte, furia y lucha. Los cuatro jinetes del apocalipsis. ¿Acaso fue ese poder inconcebible otorgado a los traidores por aquellos que habían jurado mantener el equilibrio entre el orden y el caos? El Consejo abrasado. Presencia la deliberación del Consejo. Para acabar con la guerra de los Néfilin. En nombre del equilibrio. Este es el nuevo pacto. Guerra, portador de fuego mundial. Eres la fuerza inexorable de todo sufrimiento. Guarte, alma oscura en la eternidad. Eres la podredumbre más profunda. Eres la antítesis de la vida. Lucha, espíritu infinito del conflicto eterno. Eres todo lo que desestabiliza los corazones de todos los seres vivos. Y por último, furia. Un motor de ira terrible. Eres la máquina que... ¿Vamos a malgastar el tiempo en ceremonias o vamos a luchar? Cuidate. Da un paso al frente y habla. Eres la más impaciente de los tuyos. La menos predecible. Bailando al borde de tu propia realidad. Tus hermanos entienden lo que ocurre ante ellos. Pero tú... ¿Todavía sigues con eso? Le pido a muerte que nos traiga un té o nos ponemos manos a la obra. Furia. Tu papel en esta historia aún no está escrito. Me pregunto si serás quien prenda la llama de la creación de nuevo o pisotearás las plazas para siempre. ¿Sueños más emocionantes que la realidad? No hubiera sabido que el nuevo pacto sería tan emocionante. Habría dejado que Guerra me arrancara la cabeza en ese mismo momento. ¿Se puede morir de aburrimiento? Masacre. ¿Estás tan aburrido como yo? O tal vez solo seas un vago. Si no te quisiera tanto, te mataría solo por tener algo que hacer. ¿La llamada? ¡Al fin! Por favor, por favor, por favor, dime que eres un planeta demoníaco que ha de ser destruido. ¿O dos? ¿Guerra? ¿Qué destino patético te has buscado, hermana? Cuidadito con esa lengua. Puedo ser la menos favorecida de todos los jinetes. Pero mi lengua nunca ha conseguido que me encadenen a una roca como un perro. Furia, acércate. Supongo que hay un problema que necesita que lo solucionen. Aunque bromees, lo que dices es cierto. ¡Guerra ha roto su acto con este consagro! Y ha roto el sáctimo sello. ¡El apocalipsis! ¿Por qué haría él? No lo sabemos. Todavía. Mientras hablamos, la tierra cae bajo las lanzas del cielo y los martillos del infierno. ¿Entonces ha llegado el momento de que los jinetes cabalguen? No. Mientras el Consejo Abrazado intenta comprender cómo Yvonne, el traidor de guerra, ha cometido este acto abominable. Hay un asunto que requiere de una gran atención. Tendrías que hacer llamado a lucha. Él es delicado. Los siete pecados capitales han sido liberados. No sabemos quién lo ha hecho. Pero los siete recorren la tierra, libres de nuestra visión. El equilibrio entre el orden y el caos ya está en peligro. No se puede dejar a los siete a sus anchas. Guerra está encadenada. Muerte ha desaparecido. Lucha. Tiene otros asuntos con los que lidiar. La última vez que te enfrentaste a ellos, fue necesario que todos vosotros... Puedo encargarme de esos inútiles con una sola mano. Pero cuando complete mi tarea, quiero que me concedáis mi merecido lugar como líder de los jinetes. Si estás dispuesta a intercambiar tu obediencia por un título que asespe. Pero nunca te atrevas a exigirnos algo, jitnete. Sales de inmediato. Saludos, señorita Furia. Qué destino tan fortuito el nuestro. ¿Una vigilante? ¿Dudan de mi lealtad? Por favor, no te enfades. Soy tu mayor admiradora. Olvídalo. Soy tu admiradora. Eres la jinete. La única que importa. Ya basta. Te permitiré que me acompañes, pero... Apártate de mi camino. Seré como una sombra. Fiel. Silenciosa. Más silencio. Márchate. Busca un lugar llamado refugio. Tu búsqueda en pos de los siete seres capitales. Comienza ahí. Furia, espera. Yo... Mira. Sea lo que sea lo que haya pasado entre nosotros, busca en tu corazón. No puedes creer que sea culpable de estos crímenes. Algo anda mal en el universo. No bajes la guardia, Furia. Hay fuerzas que conspiran en nuestra contra. Presta atención a mis palabras. No. 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 ¡Vamos! 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 Refugio. ¿Un refugio para qué? ¿Alemañas? ¡Humanos, señora! ¡Qué monos! Construyendo una casa de palos durante el fin del mundo. ¡Ay! ¿Hacia dónde vamos desde aquí, vigilante? No sé nada, excepto lo que el consejo ordena, señora. La búsqueda de los siete comienza aquí. Envidia. ¡Es mío! ¡Los humanos refugio todo lo que hay aquí! ¡Es mío! ¡Sigue adelante, jinete! ¡O serás mía también! Estoy en medio de una visita. ¡Proteger a los humanos! Los humanos creen que la creación los tiene en un lugar especial. ¡Tan solo son simios que se arrastran por la tierra! Sí que les guarda rencor. Me llevaré todo lo que tengan y cuando no les quede nada, serán mis jugates hasta que se rompan. ¡No me puedes detener! ¡Proteger! Ah, pero no es esa mi intención. La humanidad está trágicamente sobrevalorada. No estoy aquí por ellos. He venido a por ti. ¡No! 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 Siempre está estimada, siempre agraviada Tan solo porque me merezco lo que es mío Me miras con los mismos ojos que ellos Y por ello te verás pagar ¡Suscríbete! ¡Apartes incluso mejor de lo que había imaginado! ¡Apartes incluso mejor de lo que había imaginado! ¡Suscríbete! ¡No! No, señora, no pretendo molestar, pero no se suponía que ibas a atrapar a envidia. Lo hice. ¿Ves? Este talismán es un recipiente. Envidia lo usaba para contener las energías del resto de los siete. Será una prisión apropiada para los demás cuando sus formas físicas hayan sido destruidas. Si me permites, hay un... bueno, una especie de murmullo que proviene del talismán. Me indicará que uno de los siete está cerca. Lo sé. Eres tan sabia, señora. Eres todo lo que el conserjo prometió. Empieza a gustarme escuchar tu voz, vigilante. No, no. No, no. Voy a la sanción. Claro. No, no. No, no. No, no. No, no. Eres tan sabia. ¡Vamos! ¡Vamos! Incluso con el talismán, localizar los demás pecados capitales no será fácil. Encontrar a Envidia fue muy sencillo. Eso fue un regalo. Uno que no contaba con recibir dos veces. ¿Algo más que añadir? Solo algo que supongo que ya sabrás. Tanto los ejércitos del cielo como los del infierno han limitado el mundo humano a varias zonas de influencia. Mira a nuestro alrededor. La alteración que hemos visto es la mismísima personificación de la lucha entre el orden y el caos. Estás ante una tarea que pocos envidiarían. Sobre todo si tenemos en cuenta a los alrededores. Esa es la gracia. Los demás pecados se ocultan a lo largo de este mundo sumido en el caos. Su soberbia me llevará directamente a ellos. Tal vez, pero necesitarás ayuda. Tomaré lo que necesite, vigilante. Sabía que guerra liberaría algún día. Al ver lo que ves, su poder es imprescindible. Quiero recordarte, señor. Y la situación entre tus hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me da curiosidad saber quién queda aquí, si es que queda alguien. ¡Gracias! ¿En qué te parece que nos vamos a divertir los dos? ¿Como guste? ¡Detrás de mí, pequeñines! Dejadme atender a nuestros invitados sin invitación. ¿Jinete? Soy Furia. Espero que estés saboreando este momento, porque podría ser el último. ¿Y tú eres? Yo estoy sorprendido. Y saboreando el momento. Llámame Ultein, Martillo Negro. ¿Entonces hoy no me vas a piropear? Eres un hacedor, ¿no? Así es, cuando tengo algo que hacer. Hoy en día solo uso mis habilidades para fabricar instrumentos mortales. Esta no es tu verga. No, ni tampoco la suya. Al igual que tu consejo, me preocupa el equilibrio, Jinete. Los humanos tan frágiles son parte del equilibrio. ¿Has venido para protegerlos? ¡Vaya preguntito! Una tribu de simios lampiños e inútiles, cuyo mayor talento fue inventar nuevas e ingeniosas formas de dividirse y destruirse unos a otros. Podrían sufrir para siempre o morir mañana, y no moverían ni un dedo. ¿Entonces a qué has venido? ¿Cómo te llaman? Jones. Jones, pregúntame de nuevo, pero que sepas que será lo último que hagas. Mira alrededor, mira lo que ha pasado. ¿De verdad crees que todavía queda algo que me aterrorice? Tranquilo, chico. No juegues con ella. ¿Sí? ¿Qué tengo que perder? Este estúpido conflicto hace que todos parezcáis faltos de juicio, seas ángel, demonio, jinete o incluso hacedor. ¿Sabes siquiera por qué luchas? ¡Dímelo! Este me gusta. Te dejaré vivir, Jones. Jinete, por favor. Tenerte de nuestro lado podría cambiar las cosas de maneras que no podemos ni imaginar. La humanidad podría tener una posibilidad. Aunque mi misión tiene que ver con el equilibrio, no los necesita a ellos. Estoy aquí para sacar de sus escondites a los siete pecados capitales y llevárselos al consejo. Ni más, ni menos. ¿Y si pudiera ayudarte? A esa cadenita que llevas no le vendrían mal unos retoques. Lo dudo, sinceramente. Me va bastante bien sin la ayuda de nadie. Ah, claro. Pero por si no te has enterado de mi apodo, soy un hacedor. Especializado en instrumentos de destrucción, caos y el reparto de dolor. Bueno, sería todo un honor para el bueno de Ultein mejorar su arsenal. Siempre y cuando te parezca bien, jinete. ¿Qué quieres a cambio? La humanidad no sobrevivirá sin ayuda. Si te encuentras con algún humano durante tu viaje, dile que venga aquí. Refugio es el único lugar que debería estar lo suficientemente protegido. ¿Que los dirija? ¿Cómo esperas que los simios crucen el campo de batalla y te encuentren? No lo espero. Ellos necesitarán esto, el puente. Solo los humanos pueden usarlo. Si lo tocan, son enviados a refugio. ¿Tengo que tocarlos? Acepto tu oferta, hacedor. Aunque dudo que vaya a hacer que tu colección merezca la pena. Parece que tenemos un no trato. Como muestra de buena fe, toma un regalo. Ira. ¿Dónde? Busca una entrada a las entrañas inmundas ubicada en el inframundo, debajo de la ciudad. Y jinete, por favor. Sí, sí, te mandaré a los pequeñines. Aunque no les veo ningún sentido. Ya veremos. Y recuerda, Furia. Las puertas de refugio están abiertas para quien lo pida. Sin duda, está comprometido con su causa. ¿Multane no es capaz de verlo verdaderamente importante? Tal vez sí. No es más que un peón que nunca entenderá el juego al que han jugado con él. Y además le encanta escuchar su propia voz, ¿no? No como alguien que conozco. ¿Qué has dicho? Salud. 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Por favor! ¡Mátame ya! ¡Por favor! ¡Oh, deja de balbucear, humano! ¡Ven conmigo! ¡Ahora! ¿Quieres vivir? ¿Qué? ¿Qué? Si quieres vivir, puedo llevarte a un lugar seguro. Tan seguro como cualquiera, supongo. Tócalo. Necios. Es un milagro que gobernaran la Tierra durante tanto tiempo. Este olor me recuerda a muerte. Confía en mí. Compartimos una habitación hace mil años. ¿En qué te puede ser? Parece que nos vamos a divertir los dos. Como usted. Hasta la próxima. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Con la puerta de la izquierda! Vigilar es literalmente parte de tu nombre, Vigilante Pereza, había oído cosas, pero realmente es una visión terrible Creo que voy a vomitar ¿En qué te puedes? Parece que nos vamos a divertir los dos Como gust, hasta la pros Vigilante 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 En el camino ¡No quiero morir! ¿Es seguro? ¡No quiero morir! 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 ¡No queremos morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Suscríbete! 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 ¡Masacre! ¡Tu maestra te llama! ¡Cabalgueros! ¡No! 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 ¡Masacre! ¡Arriba! ¡Señora! ¡Es curioso de lo que se puede acordar uno entre todos estos gritos! ¡Mis hermanos solían referirse a ti como la estúpida! ¡Sí! ¡Cuanto más lucho, más fuerte me hago! ¡Se destrozaré! ¿Crees que eso es enfado? ¡Esto no ha hecho más en verdad! ¡No! ¡Nos cuida que llegaré hasta el fondo! ¡No! 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 Hemos caído en una trampa. Guerra. Los demás. Hay fuerzas mayores involucradas en esto. Vigilante. ¿Me ayudas? ¡Señora! Algo va mal en este mundo. El delicado orden está desequilibrado. Adelante. Ahora os pregunto a ambos, ángel y demonio. ¿Habéis venido por voluntad propia? Los preceptos del vacío así lo exigen. Así es, señor de las Ondonadas. Yo también. Ambos habéis luchado en esta guerra desde el albor de los tientos. Estáis agotados, pero la inmortalidad os impide el descanso final. Sólo el señor de las Ondonadas puede concederos esto. La liberación final. Vuestras almas ya no serán desviadas una y otra vez. Seis por ciento por ciento. Ahora son mías. ¡Y tú eres libre al fin! ¡Cobardes! ¡Ah! La criatura impetuosa abre los ojos. Eón iluso del consejo abrasado. ¿Sabes siquiera dónde estás? Sé perfectamente dónde estoy. El hedor te traiciona. Las Ondonadas son un infierno en sí mismo. Así es. Pero para él mi palabra es ley. ¿Qué hiciste con ellos? Nada que no desearan. ¡Ja, ja, ja, ja! Tu expresión hace ganas de ignorancia. Las verdaderas consecuencias de esta supuesta guerra por el equilibrio van más allá de tu entendimiento. Tal vez deba dejarte vacía. Una vigilante. Esto no hace más que confirmar lo que ya me tenía. ¡No eres más que una marioneta! El consejo te está usando para llevar a cabo sus maquinaciones. ¡Ya basta! A diferencia de ti, no he venido a este lugar para sacar provecho de la situación. Los siete pecados capitales deben ser eliminados de una vez por todas para proteger el equilibrio del que te burlas. Nada me lo impedirá. Dice la verdad, mi señor. Es más, llamarla de esta duda sería quedarse gordo. Tus palabras no significan nada para mí. Apestan a falacias. Pero a veces no hemos decidido que esa juventud de ellos. Te viste a tu compromiso con el equilibrio. ¡No! 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 Esto, esto es más que una prueba de batalla Una demostración, siempre tan dispuesta a combatir Tu látigo siempre listo para estallar La virtud verdadera requiere de una percepción auténtica Si esto era una prueba, la has superado Resistir la llamada de los impulsos Es un tipo de fortaleza diferente Ahórrate tu sabiduría, conozco mi fuerza Y cuando se la demuestre al consejo, seré la única que dirija a los jinetes Los siete serán destruidos junto a sus diseños Para dar lugar a un mundo aún más horrible que el apocalipsis que ya conocemos Muy bien Necesitarás esto Un vacío de llamas ¿Pero con qué propósito? Incluso yo me he dado cuenta de que hay momentos en los que se debe elegir bando Toma esta arma Y ten presente que yo he elegido el mismo Pero presta atención, jinetes El universo tiene muchas ganas Tu supervivencia depende de lo que hayas Debes abrir los ojos Y contemplar más allá de lo que muestra el reflejo Bien ¿Podemos irnos ya? Todavía no Aún tenemos que hablar sobre Abraxis ¿Abraxis? Un demonio entrometido Para que la tierra siga intacta Alguien debe acabar con él Además amenaza tu equilibrio Su mismísima alma debe ser traída ante mí Ya veo ¿Quieres que lo haga yo? ¿Quién mejor? Lo tendré en cuenta Pero no prometo nada O entonces desaparecer Tú, brito vigilante El vacío de llama Algo Cambia cuando lo sostengo Vuelvo sentir su cuerpo recorriendo mis manos No siento nada Es como caminar por el agua Increíble Increíble ¡No siento nada ¡Tengo una capa! Esto es la capa Ah, furia. Me alegra de que vengas a verme. ¿Cómo va la matanza? No es asunto tuyo, demonio. Duton o te traiciona, jinete. Te has dado cuenta de que llevaba razón, ¿verdad? Tú y los tuyos habéis sido engañados. Eso no es ningún secreto. ¿Pero por quién? Los ángeles parecen ser los que tienen más posibilidades. ¿No estás de acuerdo después de lo que le pasó al pobre masacre? No eres apto para hablar en su nombre. No hace falta que liberes tu poder sobre mí, jinete. Observa a los que se beneficiarían de tu caso. Tus enemigos están más cerca de lo que crees. Parece que nos cómodos... ¡Ah! Asegura-te de que griten, jinete. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. La Tierra nunca deja de impresionarme con su variedad de abominaciones. La Tierra nunca deja de impresionar. 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 Quizás estas telas de araña no sean un obstáculo sino un recurso. Si hubiera una forma de impresionar. la Tierra nunca deja 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 de impresionar. ¡Suscríbete! 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 Saludos Parece que nos vamos a divertirnos dos Como gustes Por favor, tómate tu tiempo ¡Suscríbete! 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 ¡Dichosos los ojos, furia! Tienes ganas de hacer daño de verdad, ¿no? No lo creía posible, pero ahora eres aún más peligrosa. Con esto podrás desatar un caos maravilloso. Interesante. Cuídate y ándate ahora. Al fin puedo dormir tranquilo. ¿En qué te puede poner como gustes? Por favor, tómate tu tiempo. No, no, no. 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 No, no. Interesante. Estas salas parecen fuera de lugar. Son antiguas. Ni del cielo ni del infierno. Eso seguro. Quizá de los primeros humanos. Quizá... Soy inteligente, Señala, pero ni siquiera yo los sé. Es lo que pasa cuando se caen en los lugares del agua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿En qué te puede servir este? Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. Tómate que nos vamos a divar. ¿Cómo os? Asegúrate de que grita, jinete. ¿En qué te puede servir este? ¿Tres espadas en total? No. Siempre son tres, ¿no? ¿Cómo dices? Tres llaves, tres piedras, tres espadas. Bastante predecible, ¿no crees? ¿Te has vuelto loca? No. Simplemente no me gusta cuando el creador toma el camino para él. No. Chicos, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!